Y el Ayuntamiento del Distrito Nacional juramentó este viernes su Consejo Económico y Social que será encabezado por su alcaldesa Carolina Mejía. El CEMS se encabezará o se encargará de articular y canalizar las demandas de los ciudadanos ante el Gobierno Municipal o el Nacional porque estará integrado por los diversos sectores de la ciudad. Entre los que integrarán el CEMS se encuentran la Asociación de Amas de Casa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y varias juntas de vecinos. También la ADP, Colegio Médico, entre otros. La juramentación estuvo a cargo del Secretario General del Cabildo, Hugo Veras. Es tomar decisiones muy importantes para nuestro Distrito Nacional, la capital de la República Dominicana. Y en esas decisiones que siempre serán además responsables y transparentes. Este Consejo de Representantes de la Ciudad tiene su sustento en las Leyes 176-07 del Distrito Nacional. Y los ayuntamientos, I-498-06 de Planificación e Inversión Pública. Fue creado por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional el pasado día 13 de agosto con el propósito de garantizar la participación ciudadana en la gestión y planificación del desarrollo.